hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en este nuevo vídeo vamos a aprender cómo instalar la última versión de visi dial actual visi dial 9 en el proceso vamos a ver cómo la instalación ha cambiado un poco pero que continúa siendo relativamente fácil si siguen el vídeo paso a paso por favor esperen hasta el final para que no se pierdan ninguno de los pasos y a mitad del vídeo van a ver cómo pasamos de instalar el sistema operativo a instalar el visi dial como tal que ya ustedes saben que son dos pasos entonces si les gusta este tipo de material por favor suscríbase al canal denle a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo denle like y compartan para que otros también aprendan al igual que ustedes bien vamos a hacer la instalación en una máquina virtual como de costumbre venimos acá nos colocamos aquí decimos new aquí le vamos a poner el nombre vamos a poner bc box que es con la versión con la que ustedes saben que yo trabajo bc box 9 vamos a en mi caso cambiarla aquí de al disco de eso es algo personal usted la pueden instalar en el disco que ustedes entiendan es un linux y el sistema operativo como ya ustedes saben es open source 64 bits entonces nex la memoria le vamos a poner 20 48 o sea 22 días de memoria nex 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 el disco lo vamos a poner inicialmente de 20 gigabyte aunque cuando él se crea es solamente de 2 él va aumentando en la misma medida en que va requiriendo espacio hemos creado entonces vamos a ver algunas cosas de la máquina virtual que podemos quitar para evitar situaciones aquí por ejemplo vamos de abajo para arriba viendo las cosas que no vamos a necesitar esto lo podemos dejar así lo podemos ver así no vamos a necesitar puertos usb sigue al pueblo dejamos así network aquí entonces lo ponemos bridge adapter y aquí nos aseguramos de tener la tarjeta que estamos utilizando para recibir el internet audio no vamos a necesitar la tarjeta de audio porque en un servidor para telefonía linux que no necesita audio ahora esto dejamos así por el momento display lo dejamos así por el momento también existen se queda como tal y general se queda como tal hacemos clic en ok y le damos a iniciar estar ahora nos pide que con cual hizo vamos a iniciar vamos acá un momentico y vamos a elegir bici box 9 vemos open estar y vamos a movernos donde dice fail 6 por alguna razón cuando yo en lo personal elijo esta de acá me da problemas entonces vamos a elegir face 6 como a prueba de fallos instalación a prueba de fallos entonces es la más segura en nuestro caso va a comenzar el proceso aquí simplemente nos dice que va a borrar toda la información le decimos que si dándole a enter porque este proceso aquí ahora está cargando la versión de el hizo el instalador el raw como ustedes verán la instalación realmente ha cambiado al principio con relación al sistema operativo esto acá como siempre le explico puedo dar un poco más un poco menos dependiendo de él de la velocidad de su máquina ok entonces vamos a esperar hasta que concluya muy bien vamos por un 82 por ciento y avanzando esta parte es un poco lenta pero ya para ya estamos concluyendo bien vamos por un 95 por ciento 100 por ciento aquí viene la parte de la verificación del disco aquí viene la parte de la verificación del disco él hace una verificación del disco para saber si está en buen estado esta parte es un poco más rápida muy bien vamos por un 85 por ciento avanzando prácticamente vamos a concluir esta parte y el se va a reiniciar muy bien está subiendo todos los servicios esperamos que termine de cargar muy bien ahora vamos a loguearnos con root y dice dale que es el usuario por defecto cuando estamos haciendo la instalación al principio ok entonces ahora él nos pregunta en qué idioma se va a hacer la instalación decimos que el inglés luego nos pregunta el teclado que en qué idioma está en inglés en mi caso entonces pueden cambiarlo si desean entonces aquí nos habla del tema de la licencia si usted desea poder leerla hasta el final y luego hace clic luego presiona enter aquí le pregunta si está de acuerdo o no con la licencia presionamos enter para 10 aquí nos pide la zona horaria en mi caso yo voy a elegir américa y voy a elegir santo domingo américa santo domingo mirenlo acá ok y presion presionó enter me pide un password para el root siempre debe ser algún password que recuerden bien y con las los temas de seguridad en mente paso el que no sea fácil de adivinar digamos por algún sistema de todo lo que hacen que adivinen los pasos bien fíjense ya el dijo apply boot setting y el terminó la instalación del sistema operativo ya el sistema operativo está instalado puedo decir y efe cómics ya me puso una una ip que en mi caso mi red es 19 2 168.0 ustedes tienen que saber la red de su lugar cuál es la red que le está dando el router o el servidor de hcp que ustedes tengan en donde ustedes están instalando el visita ok, entonces yo le voy a poner un IP fija a esto le voy a poner ya network para ponerle un IP fija y le voy a poner la 110 entro acá ok, entro acá y voy a configurarle la IP fija como le comenté proceso de instalación entonces alterna y para editar entonces aquí que dice dinámica, dynamic address yo me voy a poner sobre donde dice statically atsana IP address entonces una vez allí que podría haber llegado rápidamente con alterna T, le doy a la barra espaciadora y ven que la X se coloca en ella entonces aquí le voy a poner la IP 192.168.0.110 la máscara 255.255.255.255.0 yo le voy a poner como nombre a este a este dialer le voy a poner dialer local .net voy a ponerle a y alterna N entonces me falta todavía configurarle el DNS y también el default gateway o routing entonces para ir al hostname o DNS presiono alterna S ven que la S está ahí en amarillo donde dice hostname entonces yo le voy a poner el DNS de Google y ahora alterna O para ponerle el routing que en mi caso es 192.168.0.1 siempre le digo que ustedes tienen que tener en cuenta cuál es la red donde ustedes están instalando estos valores yo los hago porque es mi red pero en su caso puede ser 10.0 o lo que sea entonces alterna O para OK el AIG comienza a aplicar los cambios ok el comienza a aplicar los cambios ya para la nueva para la nueva tarjeta para la nueva IP que va a tener la tarjeta entonces y F-Comp para confirmar me dice que ahora soy 192.168.0.110 si lo ven hago un pin a Google solo para probar que tengo internet todo está funcionando bien ahora yo voy a apagar el dialer para quitarle el ISO para cuando suba ya no tome el ISO entonces le digo Power Off se van todos los servicios abajo entro a la máquina virtual en Settings voy a Storage y remuevo esta que dice Busybox 9 ISO dándole clic aquí donde está la X remove hacemos OK y ahora la iniciamos de nuevo entonces ahora lo que vamos a hacer es ya instalamos el sistema operativo le damos Enter y ya también le cambiamos la IP a la máquina virtual que en mi caso por mi red yo puse 192.168.0.110 pero que ustedes van a poner una IP según la red que ustedes tengan OK entonces yo voy a utilizar un programa para conectarme remoto luego que la luego que suba completamente la el dialer recuerden que estamos instalando BusyDial 9 esta es la última versión la versión más actualizada de BusyDial esto no lo van a encontrar en español en ningún otro lado OK entonces vamos adelante ya subió yo voy a utilizar este programa que tengo aquí que se llama MOVATERM muy bueno para conectarme entonces yo voy aquí a crear una nueva conexión y esta nueva conexión le voy a decir que SSH le digo que es 192.168.0.110 le voy a poner el usuario que es Root le digo OK me pide el password y ya yo estoy conectado bueno si lo quiero guardar no voy a decir que sí entonces fíjense aquí ya donde está BusyBox 9 ok tenemos la versión 9 del BusyBox pero nada más hemos llegado hasta el sistema operativo ahora escribimos BusyBox Install si por ejemplo ahora mismo fuéramos aquí dijéramos 192.168.110 no nos responde porque no hemos instalado todavía el BusyDial solamente hemos instalado el sistema operativo entonces decimos que uno pregunta do you want to continue quiere continuar con la instalación decimos que sí forma de experto decimos que sí quiere utilizar STIP decimos que sí instalamos la base de datos decimos que sí que sea esclava no que utilice los valores por defecto sí que instale el servidor web que sí que direccione la página que sí que instale el PHP en Miami a mí no me gusta por un tema de seguridad decimos que no quiere instalar el servidor de telefonía sí claro quiere instalar el servidor para guardar las grabaciones sí utilizar esta IP para el servidor de las grabaciones sí aquí prácticamente le vamos a dar enter a todas estas opciones que son por defecto y aquí me pregunta que si yo quiero deshabilitar el firewall inicialmente yo lo deshabilito para evitar cualquier problema de comunicación mientras estoy haciendo la instalación luego posteriormente es obligatorio que usted si está en un dailer hosteado active el firewall con las reglas que lo protejan de ser hackeado cuando el dailer es local es diferente la cosa pero o sea cuando el dailer es local usted podría dejar el firewall abajo pero si es hosteado nunca entonces lo deshabilitamos sí me confirma que si todo esto está bien le digo que sí y él comienza a hacer el proceso de instalación ahora del visidal como tal del visidal 9 como tal ya recuerden que la instalación anterior al principio nos enfocamos en la instalación del sistema operativo aquí estamos instalando ya el visidal como tal él dura un momentico pero generalmente esto es bien rápido vamos a a esperar que él termine y entonces una vez él termine vamos a ir a la parte web y vamos a entrar con el usuario por defecto que como muchos sabrán es 6666 y la clave 1234 vamos a ver vamos a ver es importante que sepan que nosotros estamos haciendo la instalación con los con el con el bici phone el bici phone es un teléfono web que si se trabaja de esta manera entonces usted no tiene que ir máquina por máquina a instalar un softphone de esa manera usted se ahorra muchísimo tiempo el mantenimiento es mucho más simple y el despliegue de cualquier estación remota es mucho más fácil cuando alguien está en una estación remota pues simplemente tiene que abrir el browser poner su usuario clave y ya puede comenzar a trabajar a diferencia que cuando no se hace de esta manera pues hay que hacer un grupo de de pasos de conectarse a la máquina del agente remoto instalarle el softphone configurarle el softphone hacer la prueba y también tiene más tendencia a errores por parte del usuario y se traduce en que usted tiene que darle más mantenimiento o sea el técnico el ingeniero debe conectarse generalmente a explicarle que el usuario ha puesto un paso al mal que puso un dato donde no iba o que cerró la llamada en el softphone un grupo de cosas que pasan que muchas veces son por errores de parte de la gente por falta de experiencia utilizando el software y que no podemos evitar aquí estamos todavía descargando unos audios ustedes ven aquí dice seeding the audio store esta partecita aquí como es la descarga de los audios que utiliza el visitaire se toma un momentico pero la realidad es que ya el visitaire está instalado cuando ustedes ven ya esto acá que dice socefully ya quiere decir que fue instalado exitosamente en esta parte como les digo lo que está es descargando descargando estos archivos vamos a esperar que él concluya para entonces mostrarle la parte web muy bien él concluyó ya me dice que me da una opción para ponerle un password y me dice que haga un reboot entonces vamos a hacer un reboot como ustedes ven mientras íbamos esperando ya la pantalla del visitaire había subido pero no quería pasar a ella sin antes que ustedes vieran el final de la instalación vamos a esperar ahora que él suba por completo para entonces hacer el primer login y terminar con este video ya casi estamos arriba ya aquí comenzó a responder la red fíjense que la red responde muchas veces antes de que terminen de subir todos los servicios porque es un servicio que está previo a otros muy bien muy bien muy bien ya aquí me sale la pantalla del login entonces le puedo dar a la R para conectarme remotamente ya fíjense como entro aquí verifico que la asteria está corriendo perfecto tengo la versión 13 de asterix que es muy importante la última versión que está usando visitaire el momento fíjense como termina de subir todo lo que necesita y vamos aquí y fíjense ahora como me está ya pidiendo la entrada 6666 1 2 3 4 como siempre me va a pedir en el login inicial que cambie el password pero ya nuestro nuestra instalación ha concluido entonces podemos venir aquí darle a continue o inicial y aquí podríamos ponerle un password cualquiera vamos a ponerlo por ejemplo admin 1 2 3 y submit damos acá como aprende nos lo vemos de nuevo 666 y admin 1 2 3 y perfecto ya hicimos la instalación de nuestro visitaire 9 luego pasaremos a un video sobre el tema de configuración espero le haya gustado este video por favor suscríbanse al canal denle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video denle like y compartan bye bye bye